¿Qué es el cementerio municipal de Paterna? La comunidad valenciana debe ser de las más importantes ya que en esta zona están documentados 2.238 asesinatos, tenemos contabilizadas unas 60 fosas y es probable que no estén todos los cuerpos allí pero estarán distribuidos o quizás extramuros del cementerio pero está considerada como una de las mayores fosas de la guerra civil y del franquismo. Por lo que tenemos entendido los traían en grupos, hay sacas bastante numerosas de hasta casi 70 personas. Parece que pudiera ser que en grupos de 6 o 7 de rodillas pues les pegaran un tiro y luego les remataron. Una vez que los asesinaban, los fusilaban, los cargaban en camiones que entraban por la parte trasera del cementerio y desde ahí en un carro los acercaban a una fosa que ya estaba preparada. Probablemente el enterrador de la época, León Cebadía, pues ya la había dejado preparada para albergar los cuerpos. Hace dos años, cuando empezó la línea de subvenciones, yo me moví muchísimo para que no solo mi abuelo, sino todas las personas que fallecieron, que les mataron el mismo día que mi abuelo, los familiares que siguen en vida pudieran recuperar a sus seres queridos porque mi padre sería muy feliz. El día de la que fuimos a paterna con las familias, pues fue un día inolvidable para todas. De verdad estoy muy contenta. En la fosa 22, en principio, cuando nos planteamos el proyecto de intervención, lo que vimos a través de los listados de Vicent Gabarda es que nos pudiéramos encontrar 39 víctimas en la fosa, fusiladas el 28 de julio de 1939. Pero también nos sorprendió ver que las dimensiones de la fosa eran mayores a las de la fosa 113. En la 113 encontramos 49 víctimas y en esta fosa, que en teoría deberíamos encontrar solo 38, las dimensiones eran mayores. Nos preocupó un poco, y ya veremos, si ahí solo se encuentra esta saca o aparece otra saca más. Y bueno, esperamos en las próximas semanas, hasta más o menos final de abril, poder abordar estas 38 víctimas. Pero ya veremos si hay más o son esas las que nos encontramos. Mi abuelo era Manuel Baltasar Hernández Saez. El día que la fusillaren tenía 23 años. Mi abuelo pues se casó en mi abuela, muy joven, tinguéren a mon pare de 5 años y se n'anaren a viure a França, porque consideraban que allí tenían familia y podían tener una vida mejor. En el año 34 vinieron a España en plena guerra y vinieron buscando una vida mejor para mi padre. Y bueno, pues se establecían en Carlet, siempre han vivido en Carlet, y mi abuela pues se dedicaba a les eues, a sus labores, que era lo de antes. Y mi abuelo pues era chaufer y conduía el camión. La sentencia la tengo aquí, y la acusan de pertenecer al sindicato de la UGT, y la acusan de adhesión a la rebelión, no él, a todos. Ese fue su único delito. Mi abuelo se limitaba a llevar un camión que era propiedad de su jefe, del dueño, y que ellos sepan nada más. Hubo un chivatazo de una persona y de varios en concreto, y a mi abuelo le detuvieron y le llevaron a la prisión. Mi abuela dijo que, en fin, que ya no pudo verle salvo en la prisión San Miguel de los Reyes, porque él fue juzgado, entre comillas, porque aquello no era un juicio ni era nada, en la prisión de Carlet. Y de allí trasladaron a él y otras personas a San Miguel de los Reyes, donde permaneció preso ya hasta el día que eso lo llevaron a paterna fusilado. Se mataron a él y a mí y a un tío, un hermano. Aquí hay dos enterrados. Cuando se terminó la guerra, vinieron a casa y los llevaron a la plaza. Y allí a la plaza, cuando no sé lo que les dijeron, la cuestión que les dijeron, ir, despedirse de la familia y volver. Dos guantazos le dieron nada más. Mi madre estaba en casa. Iba a San Miguel de los Reyes. Iba a llevarle la comida. Y un día fue y le preguntó, al chico ese le preguntó, fulano de tal, y envió una raya roja por encima del noble. Entonces mi madre, que era muy liesta, dice, hoy ya los ha muerto. Y nosotros hemos padecido mucho. Porque una mujer viuda, con cuatro chiquillas, menos mal que en casa de mi tío, mi abuelo, tenían de todo, tenían tierra. Y nosotros nos marchamos todos allí, a casa de mi abuela. Y allí, de allí salimos para casarse. Y así es la vida. Me llamo Sonia Martínez. Y yo estoy buscando a mi abuelo materno, que se llama Rafael Pérez Fuentes, que fue fusilado el 28 de julio del 39. Mi abuelo, a ver, es que no sé cómo explicar lo que yo pueda sentir por él. Porque muchas veces pienso, si yo soy de los más pequeños, de los nietos, yo no, bueno, nadie, nadie de mi familia lo conoció, únicamente las hijas. Pero no sé por qué, de siempre, de siempre, bueno, de ahora unos 10 años para aquí, siempre me acordaba de él. Y yo todos los unos de noviembre venía. Le ponía las florecitas, le ponía la banderita. Entonces, pues me fui moviendo y en el sumarísimo ya me di cuenta de que mi abuelo era un dirigente de la CNT, que todavía eso me hizo que estuviese más orgullosa de él. Y ha sido como si me fuesen diciendo tienes que buscarlo, tienes que... y que respire. Porque yo ahora en el momento que han abierto la fosa, estoy yo sintiendo como que mi abuelo ya está como respirando, como diciendo, ya me van a sacar, me están tratando como una rata, que me han metido aquí dentro, como si yo hubiese matado a alguien. Y está claro que no, que no, porque yo lo he leído todo, porque sé más o menos la historia de mi abuelo. Y el miedo que tenía mi madre era si había matado a alguien. Y mi abuelo solo defendió unas ideas muy claras. La libertad. Y sí, el marxismo, decían allí. Él no negó nunca que fuese... que fuese de la CNT y que fuese anarquista y que fuese republicano y que fuese... No lo negó. Se lo dije a mi madre. Mi madre, en principio sí, pero tenía miedo también. Pero bueno, ahora la veo más animada y la veo... Que digo, mamá, al final, por lo menos tú, porque yo sé que todas las hermanas hubiesen podido... Hubiesen querido ver este momento. Pero por lo menos mi madre lo va a ver. Porque yo digo, es que me empeño en que lo saquen de aquí y a ver si todo se solucione. Nos lo podemos llevar allí y le pondré a la republicana y le pondré todo lo que daba que poner. Consuelo Pérez Fernollana. 86, a septiembre, a 87. A mi padre. A mi padre. Era de Jatiba. Y trabajaba en... Bueno, en la Renfe. Entonces no se decía Renfe, ¿cómo se dice? Pero diario. Y le dijo a mi madre prepara la comida por un arroz que ahora vuelvo. Y ya no volvió. Recuerdo que fuimos a Gandía, a la prisión. Nos dejaron verlo. A mí, una hermana que ya ha muerto. Y ya no lo vi más. Entonces ya no lo vi más. Porque después de allí se lo llevaron a Valencia y en Valencia estuve un mes o si llegó y ya le quitaron porque mi madre era guardabarrera. Mi madre tenía su sueldo allí. Teníamos su casa y todo. La tiraron fuera también. La dejaron fuera a mi madre. Nos dijeron que nos teníamos que marchar. Y entonces nos fuimos a Jatiba. Y allí estamos. No podías decir nada porque mi madre lo primero que decía que no habría... Yo tenía ocho años. Porque mi madre vino a traerle la comida y la ropa que le traían cada ocho días. Y ya estaba fusilado. De allí dijeron que vinieran aquí a Paterna. Y aquí le dieron un rollo de toda la ropa que llevaban, un trocito de cada y nada más. La boca cerrada. No podías hablar. Que no puedo llorar. Lloro en casa, pero aquí no puedo. No puedo. Y lo que tengo es... Ahora tengo más rabia que nunca. Porque sé las cosas. Entonces, como no sabía... Y mi madre nunca... A mí, a mi hermana, la más pequeña, nunca nos dijo nada. Me llamo Sara Navarro. Tengo 24 años. Estoy estudiando el máster de arqueología en la Universidad de Valencia. Y estoy haciendo las prácticas aquí en Arqueoantro. La primera vez que vengo a excavar. Es... Para mí la parte más... dura, digamos, emocionalmente. En determinados momentos o haciéndole las entrevistas con compañeros y las pruebas de ADN, y eso. Las cosas que te cuentan, sus experiencias, la vida que han llevado después, recuerdos que tienen de ellos o cartas... Eso... Duro. Pues... Yo me emociono enseguida y al principio me costó mucho. Sobre todo en una entrevista con una señora mayor que contaba sobre su padre, me emociono un montón y lloré delante de ella porque no me puedo aguantar. porque, claro, ellas lo llevan muy adentro y como ha sido un tema tabú durante muchos años, y, claro, escuchar eso... Me llamo Ángela, soy de Benidorm, he estudiado en Murcia Historia del Arte y ahora estoy haciendo aquí en Valencia el Máster de Arqueología y estamos aquí haciendo las prácticas del Máster. Pues yo me llamo Violeta, soy de Barcelona, soy doctora en Arqueología, especialista en Arqueozoología medieval. Estaba trabajando en un museo y en las vacaciones pues me vine aquí durante un mes para exomar. Yo quiero creer que valoran lo que hago aunque esté poco tiempo, sé que lo valoran y yo, bueno, pues no tengo una relación estrecha, no conozco todos sus casos individuales, pero, no sé, me hace ilusión que vean que podrán enterrar a sus seres queridos en dignidad, ¿no? Bueno, en dignidad. Lo dijo alguien que nunca perdieron la dignidad, pero donde ellos quieren, ¿no? Y poder llorarles y poder tenerles donde ellos quieran. Encuentro que tiene una parte social que la arqueología convencional, dijésemos, no tiene, que es esta de un poco como de justicia, que no es justicia porque al final cierran el caso, pero de devolver los seres queridos a las familias que los están buscando, pues encuentro que esto es muy enriquecedor. Bueno, entonces, en total tenemos catorce y yo diría quince, quince, ¿no? Sí, cuando esté todo limpio se verá mejor, pero bueno, unos quince sí, a ver. Muy bien, pues a ver qué nos dicen en el juzgado. Sí, yo me imagino que será como siempre. Deberán que esperar un par de días o tres y luego, pues continuaremos. Estoy aquí en el cementerio de Paterna, es un tema de trabajo, que ha aparecido una cosa común, al menos quince restos de cadáveres con signos de disparo en peráneo, en peráneo estallado. Entonces, se están excavando luego aún todavía con los directores de la actuación. Me había llamado a la jueza de Paterna pensaba que era uno solo y al quince y yo no podía llevar nada porque estaba todavía descubriéndose. El procedimiento habitual, ¿cuál es? Depende de cada uno. La jueza está más perdida que para ti de momento porque no sabe por dónde ir. Simplemente me ha mandado a mí pensando que era uno solo. Con lo cual, le he dicho que he pedido a un experto en el tema, ¿no? Y luego yo. Ya. Vale. ¿Vamos a especializarla? Sí, ¿Vamos a especializarla? ¿Y ahora la jueza decidió? ¿Qué me ha lembrado? No, está bien. La comparecencia y la jueza ha mandado al médico forense que ha venido levantará un atestado y también hará una comparecencia y se lo enviará a la jueza. Entonces, la jueza ha dicho que continuamos con el trabajo y que en el momento que vayamos a exhumar, pues avisemos al juzgado, vendrá la comisión judicial y se llevarán los restos al Instituto de Medicina Legal donde hará la identificación y si la jueza lo estima también, pues hará la ADN y demás. Llega un punto que los procesos de exhumación son como una partida de cartas, tanto con la administración como con la justicia y nunca sabes qué carta te van a echar y tú tienes que reaccionar. Al no venir el forense digamos adecuado o que es especializado en la antropología forense se dilató en el tiempo la resolución de la jueza que llegó incluso a emitir hasta tres veces un oficio al Instituto de Medicina Legal de Valencia para que les llegase un informe un preitaje digamos conforme a lo que requería la jueza. Claro, nosotros llamamos al juzgado y nos decían no, hemos emitido el oficio y nosotros llamamos al IML y no les había llevado nada y así estuvimos doce días. Nosotros no podemos exhumar unos cuerpos en los que la justicia está determinando si procede a que los exhumemos nosotros o que los exhumen directamente digamos sus técnicos. Visto que la justicia no resolvía tuvimos que tomar una decisión de urgencia más de cara a las festividades que llegaban. Claro, tuvimos que decidir poner tierra encima de los restos otra vez una vez después de excavados completamente y retirar la capa de cal para que el proceso de degradación no fuese mayor digamos como una especie de ponerle un sello para que los restos no se fuesen perjudicando día a día la verdad que fue muy decepcionante después de haberlos destapado volverlos a tapar fue bueno yo directamente me fui no lo podía soportar y tenía que ir a hablar al juzgado así que conforme vi el primer capazo caer encima de los restos me fui. decidimos notificarlo a prensa porque era la única digamos baza razonable que nos quedaba y la reacción fue que a la media hora a la hora tuvimos aquí otro médico forense que por fin de alguna manera emitió su informe diciendo los restos tienen más de 20 años y a las 48 horas de ese informe la jueza había resuelto acogiéndose a la ley de enjuiciamiento criminal en la que los delitos prescriben a los 20 años pues da por cerrado el caso. En esta fosa en la número 22 hemos encontrado los cuerpos con un cierto orden aquí sí que lo hemos visto bastante claro ya que los los esqueletos estaban contrapeados cabeza a pies con lo cual el volumen que ocupan es menor también la fosa era menos profunda que la anterior algunos sí que estaban maniatados otros no y le ha llamado mucho la atención el no encontrar ningún objeto ningún objeto digamos llamativo exceptuando yo creo que un par de esqueletos el resto excepto botones hebillas y trocitos de tela no aportaban ningún material no es como ahora el sentimiento que yo tengo de que lo que han vivido mis familiares yo es necesario que lo transmita para que la gente tenga consciencia de lo que han vivido nuestros seres queridos y para que esto no vuelva a suceder nunca más entonces mi abuela nunca nunca me lo contó con detalle siempre dijo que mi abuela que mi abuelo era un muy buen hombre y me dijo Mari tu abuelo era un hombre muy distinguido lo único un segundito antes de levantar que prepare hay espacio ya para allí uno dos tres vale por debajo por debajo se cerrará el episodio de algo que no debió pasar nunca pero se debe yo continuaré luchando para que esto no vuelva a suceder e intentaré que mis hijas luchen y hagan lo mismo que si llega el momento que hizo mi abuelo para que no vuelva a pasar todo lo que ha pasado y que no las hagan callar y que estudien y que sean personas con educación y con que es lo que decía él siempre en el momento que nos digan que sí que está y ya lo tenemos allí pues yo sé que mi madre dirá pues ahora ya estoy tranquila y ahora ya me puedo ya me puedo ir pero yo voy a continuar igual porque estas ideas a mí no me la agita nadie y a mis hijas tampoco este mismo día me entregan una carta en la cual contiene el retrato de mi queridísimo hijo desde el 16 de junio estoy en una celda incomunicado y sentenciado a muerte pero como como prueba para mi queridísimo hijo Jorge le hago saber para siempre que su padre no ha matado a nadie ni tampoco robado sino que es un inocente víctima de muchas injusticias Manuel Hernández que no ha matado a nadie Gracias por ver el video.